Tan grande y misterioso. El gigante gaseoso más grande de nuestro sistema solar siempre ha generado varios enigmas en los astrónomos que lo estudian. Desde la gran mancha roja, pasando por sus tormentas y condiciones extremas de vida, hasta llegar a las enormes auroras que se forman en este planeta. Las lunas que orbitan a Júpiter también juegan un papel muy importante, ya que en base a estudios se cree que alguna de ellas puede contener vida. Pero no todo se queda aquí, porque recientemente con la ayuda del James Webb, se ha hecho un descubrimiento en Júpiter jamás visto hasta hoy, que lo cambia todo. ¿Qué habrá descubierto el telescopio James Webb en Júpiter que tiene atónitos a los científicos? Acompáñanos a descubrirlo y recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido. Desde que fue mandado al espacio el pasado 25 de diciembre del 2021, el James Webb ha ofrecido al público unas imágenes impresionantes sobre el universo y su historia. Nebulosas, nacimientos de estrellas y galaxias, y ahora una fotografía muy detallada de lo que ocurre en Júpiter. Las imágenes han sido compuestas por Judy Smith, que se ha encargado de transcribir los datos obtenidos por el James Webb y ofrecidos por la NASA. Esto es porque cuando los datos provienen del telescopio, solo contienen información sobre el brillo de la luz en los detectores del instrumento. Después, los datos llegan al Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que se encarga de procesarlos y difundirlos. La última sorpresa con la que nos ha maravillado la NASA ha sido una serie de imágenes en alta definición del planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Unas fotografías que, a pesar de haber sido tomadas el pasado mes de julio, acaban de ser publicadas por la agencia espacial. Su más reciente descubrimiento ha impresionado a la comunidad científica, ya que ha captado como nunca las tormentas gigantes, las auroras y las condiciones extremas de Júpiter. Estas observaciones, realizadas por medio del instrumento NERCAM del James Webb, son muy importantes, debido a que permitirán a los científicos obtener información relevante sobre cómo es Júpiter y los procesos físicos que se desarrollan en su atmósfera. Las imágenes tomadas el pasado 27 de julio permiten apreciar los anillos imperceptibles que rodean Júpiter y que son más senues que el planeta. De igual forma, Amaltea y Adrastea. En esta vista independiente de Júpiter, creada a partir de un compuesto de varias imágenes del James Webb, las auroras se extienden a grandes altitudes por encima de los polos norte y sur de Júpiter. Las auroras brillan en un filtro que las transfiere a colores más rojos, lo que también resalta la luz reflejada de las nubes más bajas y las brumas superiores, explicó en el comunicado la NASA. La calidad de la imagen permite ver intrincados detalles atmosféricos en todo Júpiter y en la gran mancha roja, blanca en esta imagen. Una tormenta tan grande como la Tierra emergiendo por encima de las nubes del planeta. En las regiones polares vemos los detalles más elevados. Nieblas polares a 120 kilómetros por encima de las nubes. Sobre ellas, espectaculares auroras en azul en la imagen. Estas auroras son mayores que nuestro propio planeta y se elevan 3.000 kilómetros por encima de las nubes. Son criadas por el intensísimo campo magnético del planeta que atrapa partículas cargadas del espacio cayendo sobre Júpiter y modificando la química de la atmósfera polar. También vemos la huella magnética de la Luna, Ayo, sobre la atmósfera. Un canal de partículas cargadas procedente de los volcanes de Ayo, partículas que son conducidas hacia la atmósfera por el campo magnético del planeta. El telescopio es tan sensible a la luz que permite ver un halo luminoso en el borde derecho de Júpiter, en el limbo. Un halo de luz nunca antes visto y extremadamente misterioso, ya que no está iluminado directamente por la luz del Sol. Este halo, o bien está causado por el reflejo indirecto de la luz del Sol en las nubes inferiores, o bien es un fenómeno de luminescencia en el que la propia atmósfera superior brilla levemente. Vemos también los tenues y finos anillos del planeta y satélites pequeños como la pequeña Luna, Drastea, de 20 kilómetros, y por supuesto, alrededor de Júpiter vemos un brillo extendido, una luz residual creada por el espejo segmentado del telescopio. Rayos de luz anchos y finos que no llegan a ocultar un hermoso fondo de distantes galaxias. La vista más general de Júpiter muestra sus anillos y las lunas a Maltea y a Drastea. Las manchas borrosas en el fondo inferior son probablemente galaxias. Los investigadores ya han comenzado a analizar los datos de Webb sobre el mayor planeta del sistema solar y el quinto más alejado del Sol. De este magnífico regalo que nos entregó el telescopio James Webb, quiero destacar el espectro del planeta por la información tan detallada que nos proporciona de algo que, en realidad, es invisible, que queda oculto por la estrella del sistema. Solo una tecnología muy sofisticada y unas técnicas de análisis muy ingeniosas nos permiten inferir cómo es su atmósfera. Esta misma vía se usará eventualmente para observar planetas similares a la Tierra, que se encuentren en sus zonas de habitabilidad. La misión dirigida por la NASA cuenta también con la participación de la ESA, Agencia Espacial Europea, y la CSA, Agencia Espacial Canadiense. Este monstruo de la ingeniería ha sido diseñado para rastrear diversos fenómenos espaciales con el objetivo de revelar los secretos de la formación del universo. La luz que detecta el telescopio James Webb ha tardado 6.500 años en alcanzar sus espejos. El James Webb es un proyecto colaborativo de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Canadá. Fue lanzado en diciembre del año pasado y se le considera el sucesor del telescopio espacial Hubble. Los datos de un telescopio como Webb no llegan a la Tierra perfectamente empaquetados. En su lugar, contienen información sobre el brillo de la luz en los detectores de Webb. Esta información llega al Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, STS-CL, el Centro de Operaciones de la Misión y las Investigaciones Científicas de Webb, como datos sin procesar. STS-CL procesa los datos en archivos calibrados para su análisis científico. Los científicos luego traducen esta información en imágenes como esta durante el transcurso de sus investigaciones, mientras un equipo del STS-CL procesa formalmente las imágenes de Webb para su publicación oficial. Gracias a su sistema para captar radiaciones infrarrojas, el telescopio espacial Webb permite que los científicos también puedan estudiar sistemas planetarios que se encuentran en fase de formación. Estos jóvenes sistemas, denominados a nivel astronómico como discos protoplanetarios, contienen un polvo que impide y bloquea el paso de la luz visible, por lo que solo pueden estudiarse con instrumentos como los del telescopio Webb. Esto es, instrumentos que captan radiaciones infrarrojas, algo similar pero distinto a lo que hace el NUS-TAR, el telescopio de la NASA encargado de hacerle radiografías al espacio exterior. Gracias al James Webb, podemos descubrir mucho más sobre todo lo que rodea a nuestra Tierra, ya sea en nuestro sistema solar como fuera de él. Solo es cuestión de tiempo para que el nuevo telescopio acabe arrojándonos más imágenes impresionantes del universo y todo lo que lo rodea. Con esto nos despedimos, si quieres seguir informado sobre las nuevas actualizaciones del James Webb, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!